hola mi gente buenos días como están como me les ha ido el día de hoy verdad y ni quiere empezar a hablar ya me estoy riendo ya me voy a poner a mí también chistín bueno el día de hoy isaac les trae una buena un buen chambre el día de hoy isaac les trae un buen chambre muchas y pues el día de hoy hemos amanecido hablando de susto de miedo este isaac sí que sabe cosas de susto me están haciendo chistes a las pobres bichas porque no pudieron dormir las pobres bichas anoche dieron las bichas que vieron una mujer en calzonete y no las dejo dormir todas las noches pero sí ya me confirmó isaac que sí que existen esas cosas así es de que no es mentira pobre bichas no han dormido todas las noches pero con nosotros de los pies también no en serio yo les escuché que cuando yo les estaba cambiando allá en el cuarto yo les escuché de que ellos estaban hablando cosas así va entonces y vine yo y les dije bueno y ustedes de que puchicas hablan les digo yo va y me dice ah no es que anoche vimos un volado bien feo por qué le digo yo pero yo riendo me va no no te rías me dice es cierto me dice de que la calle iba saliendo un animal a la noche me dice no sé si nada me dormí iba súper cansada yo dormí como angelito dormí como angelito no pero si en verdad este exact me estaba contando unas pasadas que son verdad si existen si existen si como siempre hay como la maldad ajá la maldad y los malos espíritus y todo eso siempre existe en la vida si va usted si eso siempre mas aquí no se en este cantón si no como siempre hay gente que le gusta practicar cositas cositas era diablos cositas y los guardes van a llevar juego cara de caballo y los arrepienten arrepentidos y convertidos dice la palabra del señor si pues si ahí estaba hablando de una cosa por otra y estaban felicitándola ayer en los comentarios si así vi hay muchas gracias y vi que usted había comentado también ah si dame las gracias ya de acuerdo el salvador 8 8k se ha puesto ya sabe quien sera como me esta diciendo muchos años mas de vida dios de los padres sera mujer o sera hombre si no podría decirle porque como ajá como a veces son perfiles que y asi miren muchas asi hay muchos perfiles osea que son falsos que son que no dan el propio nombre a veces solo para atacar a la mas gente porque le gusta le gusta tirarle mala vibra a otra gente y le gusta hacer perfiles asi no para mi me estan tirando buena vibra que cumpla muchos años mas de vida hay lios de los padres si si a veces si si hay gente de que y hay gente que le gusta poner cabal su propia foto su propia bueno yo soy una yo no yo nunca comento en ningun video en ningun y si veo porque yo veo bastante videos de aca o videos de al otro lado pero yo nunca 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 he comentado yo lo unico que he comentado bueno que hasta ahorita me ha crecido en comentar a usted y a lupita únicamente como no lo conoce no se puede decir las cosas en la cara no y si muchas fíjate que a veces hay bastantes personas de que le gusta hacer perfiles asi para molestar a otra gente y eso si es feo si esto es bien feo porque yo siento de que es como que se esconden en un en un este rostro asi de osea un rostro ajeno pues se caen sus maldades y nadie se da cuenta quien es a quien es y fíjese que la mayoria de personas que comentan mal aqui en mi video son las mismas personas de aqui de alrededor me imagino si solo son perfiles son gente dolida pues e igual que ahi estaba yo viendo un comentario gracias ahi por apoyarme y dijeron que si que estaba bueno de que si hiciéramos videos de 25 minutos si esta bien muchas gracias hoy me vine mas temprano porque queria hacer este video el dia de hoy porque como ya mas tarde verdad ya nos agarra mas la tarde ya no podemos estar ahi ingridos mas que que sopon de rep pues hay sopa de rep hay comida variada verdad entonces este pues yo lo que hago es ahm por cierto de que como cambie de telefono verdad entonces la mayoria de personas no las tengo agregadas porque como cambie mi chip a otro telefono pero los contactos no lo tienen los contactos osea si es el mismo numero porque es el mismo numero pero no tengo contactos agregados lo que lo voy agregando asi por poquito para quien me van escribiendo lo voy agregando asi que los estados que pongo ahorita lo mas que lo ven son 25 o 20 personas porque no tengo muchas personas agregadas entonces conforme me vayan escribiendo yo lo voy agregando siempre y pues este ahi estaba viendo tambien un comentario de que este piense que yo era fan numero uno creo yo ahi ahi una persona comento en el video de ayer comento de que clarin este hacia este video de 25 minutos y si yo lo he visto yo tambien era muy fan bastante fan 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 numero uno de ese muchacho me encantaba hasta que ahi si fijense hasta que el hablo en mal de mi esposo y este hasta entonces yo me suscribí del canal de el de la esposa de el del hermano de el porque estaba tambien suscrito con la chinita tambien y pues desde entonces de que yo vi el video que la gente me mandaba videos asi me decia la gente Marlen me decia este mire este video que ha subido Julano me decia y me lo mandaban y obviamente le dolió me dolió me dolió que haya hablado asi porque no era la la si no era la la respuesta correcta la que el dio porque a lo legal muchach no era primera vez que lo miraba no era primera vez que el que se saludaban pero bien este desde entonces yo me suscribí del canal de el ya hoy a veces esos son falsos amigos ajaj esos son falsos amigos y desde entonces este me suscribí yo y y y ya no cuando a veces me caen notificaciones eso lo paso pero antes yo si era bien fan de el bastante fan de el incluso este cuando mi hija jessica fue a grabar con el por cierto yo la lleve a jessica a cara sucia y en cara sucia me la recogio el y allí mismo donde me la recogio allí mismo me la fue a dejar pero eso fue hace mas de ocho años atrás fue eso de que jessica fue a grabar con el y pues y allí fue que surgió una amistad entre ellos que se mensajeaban y toda la cosa y pero una amistad entonces yo le dije a jessica jessica le dije yo alejate de ese muchacho porque ese muchacho tiene novia y no vayas a andar en problemas le dije con la muchacha de el porque acuerdense de que uno a veces hay malos entendidos que la gente uno a veces no ha terminado de hacer las cosas cuando la gente ya ya la gente ya sabe ya la gente ya puso a veces teniendo las cosas como le pones manos, pasas y ajá exactamente a eso me refiero y pues y pues la verdad muchas este ya allí cuando yo le dije a jessica bueno yo no voy a terminar de hacer limpieza pues jajaja pues si ahí me lo voy a dejar pero que ha pasado pero que ha pasado pues si y entonces y allí fue donde yo empecé a decirle a jessica de que se alejara del muchacho porque definitivamente el muchacho tenía novia y yo no quería malos entendidos entre ella y el muchacho va porque entonces la jessica se había salido fue cuando se salió por primera vez del 4K y pues entonces cuando ella se salió de allí fue que ella empezó a ir a hacer grabar con elba y yo le dije jessica le dije yo este que se alejara de él pero de allí o sea se como que se me hizo caso a las diputas porque se alejaron va ya solo se mensajeaban de vez en cuando y allí fue donde el muchacho empezó a subir a subir a subir va y pues yo como este hubo un tiempo verdad no se si ustedes se acuerdan que hubo un tiempo de que yo estuve bien demasiado baja de la pista entonces vine yo y le dije de jessica jessica le dije porque yo era fan de él número uno de él me encantaban los chores que hacía él toditos no me perdía ni uno ni uno me encantaban los videos que hacía él porque tiene una carisma muy bonito con su esposa y pues me gustaba mucho bastante bastante me gustaba demasiado este tamaño y pues desde desde entonces yo le dije jessica jessica le dije yo crees que el muchacho este le dije yo culano le dije no graba conmigo le dije yo para para ver si subimos de suscriptores le dije yo de vistas porque ahorita estábamos bien bien este malos de la de las vistas entonces vino ella y me dijo no se mami le voy a decir a ver que dice ella le voy a decir y ahí esta que la muchacha le preguntó vamos a platicar pero por pausitas porque no puedo estar solo aquí paradita porque me voy a dar a la tarde vamos a platicar pero por pausitas porque no puedo estar solo aquí paradita porque me voy a dar a la tarde vamos a platicar vamos a platicar y entonces fue de que este le dijimos a el que si podria grabar con nosotros y si el dijo que si que iba a grabar con nosotros y le nos logramo un dia entonces y ese dia que el nos logramo pues nosotros hicimos el chance para ir hasta incluso nosotros íbamos ir hasta la casa del cielo pero ya de ahi quedamos que el que ibamos a vernos en un restaurante que esta ahi por por la gasolinera de ya para salir de la de la aqui esta uno hijo y pues este y el nos dijo que el iba a que podia en tal lugar entonces ahi en ese lugar nos vimos nosotros pero lo que les quiero contar va que ese dia nos vimos pa con la esposa de el con el hermano de el y con el y de alli este bueno nosotros nosotros pagamos la comida por el 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 favor que el nos estaba haciendo de este de de grabar con nosotros osea era una persona importante y pues que el tiempo de el era bastante corto osea se le hacia cuanto el tiempo para andar asi y los habia hecho el favor bueno y vine yo este y nos vimos grabamos ustedes vieron los videos alli verdad y como siempre hay gente asi va rara ya empezaron a decir de que no hubiéramos grabado con ellos y que ellos no hubieran grabado con nosotros asi va y de alli a los dias a los meses quizas fue eso de que el que agarraron a gente y ya empezó la gente a vincularlo la gente venenosa la gente que no tiene nada que hacer va ya empezó la gente a vincularlo a el verdad diciendo de que el de que porque grabaste con un marero que porque grabaste con este con julano que aqui que alla que julano alla que aca entonces vino el y saco un video el diciendo verdad que el que el no lo conocia y que el en ningun momento lo habia visto y que el primera vez que lo miraba fijense como van las cosas que primera vez que lo miraba y que nunca lo habia visto y esas son puras mentiras muchas porque el tenia tiempo de conocerlo porque no dijo la verdad dijo eh si yo lo conoci pero yo no tengo nada que ver con el pero yo lo conoci a el desde hace mucho tiempo y pues pero ese dia si me me decepciono me decepciono porque incluso lo subio a a unas redes y se lo borraron no se se lo se lo santuraron se lo bloquearon no se no se pero de alli vi esa noticia esa misma noticia esa misma explicacion la vi yo en en youtube y pues que que el estaba aclarando eso entonces y se lo habian borrado al tiktok parece o se lo habian bloqueado no se entonces y vi que estaba aclarando otra vez eso de como como ay como no se ni como le puedo explicar entonces y este desde entonces yo no desde entonces yo no me meto a los perfiles de la a revisar osea a ver su contenido porque se fue bien mala onda para mi fue bien mala onda porque no no tenia que haber sido asi tenia que haber dicho la verdad porque la verdad era de que si lo conocia de hace tiempo pues el ya habia venido aqui al 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 4k y pues del 4k ya habia venido tambien donde ya habia hasta grabado con las pepas creo yo tambien no se no estoy muy segura yo creo que ya habia grabado con las pepas tambien o habia venido a visitarlos ahi donde ellos creo y pues pero que bien que ellos el conocia toda la familia empezando desde la wendy miki todos ellos el los conocia entonces y a hueso todos ellos los conocia el entonces por eso se vio bien feo de que el dijera todo eso de que no lo conocia que no se que que no se cuanta como quien dice uy no por favor no pero pero bueno y pues ese es el chambre esa es la razon por la que me suscribí en todos los canales de él por lo mismo como yo digo yo era bien fan de los de los shorts de el me gustaba me encantaba cuando ellos hacian shorts así juntos vestidos de policia bueno era mi preferido ese short pero bien mi modo dijo aquel verdad mmm pues si está borjas jajaja jajaja también yo siento de que usted si quisiera hacer este en realidad ese el que ese apellido quisiera llevar ese apellido yo me acuerdo yo me acuerdo miren Rubensito como me ayuda acá venía de allá del mercado de allá abajo miren mi hombrecito hermoso jajaja no a veces si miren se amanece de malas el contagioso pero uno igual va mucho uno todo el tiempo amanece de buenas y como las herencias y como las herencias si usted le heredan muchas cosas malas a la gente eso es hereditario no es verde jajaja ¿y ella casi? ¿y ella casi? si ella casi vos jajaja jajaja vos no pedí jajaja 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 las personas que vean este video esto va a salir antes de mediodía así que pueden venir hacer su pedido y se les lleva hasta la puerta de su a verano que es sopa de res pechuga a la plancha carne a la plancha y habrá pollo encebollado también habrá lo que es pechuga en jalapeño y también habrá lo que es macarrones con pollo quien les gusta el espagueti pues aquí está ya saben ustedes hay que volarle a ver así es de que bueno de todas maneras muchas gracias por haberme acompañado en este video saluditos y bendiciones aunque me hagan chistes jajaja y voy a que le hagan chistes y también me hagan saluditos y bendiciones ese don René dice mire ay no dice Marleni saluditos y bendiciones y le digo yo que como le va a decir una de la gente no es verdad que saluditos y bendiciones para cada uno de ustedes no tiene nada de malo pues si pero si le hagan chistes antes si ahí lo voy a dejar contigo la papada quiero no cuidar jajaja 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 y también muchos saludos especiales para doña Roselena para mi hermosa amiga Ericka Bache saludos mi amiga linda y pues también saluditos bendiciones para doña Gladys y pues como no tengo muchos contactos en este teléfono quedando ahorita, no puedo saludar a muchos solo a las que me acuerdo doña Sur y a Maya también muchos saludos, bendiciones y muchas gracias por estar siempre pendiente de mis videos, muchas gracias saludito y bendiciones usted le pide la corriente es que yo creo que le ha hecho esto por la forma en que lo dice ¿y cuál forma lo digo? saluditos y bendiciones saluditos y bendiciones y pues también saludos ahí verdad para don Sheto su esposa y su hija Wendy su hijo Jefferson que hoy luego va a andar por acá también bienvenido Jefferson y pues ¿no es el que pidió hablar conmigo? bien el el mismo para navidad me decía ya casi no luego va a andar por ahí dicen y pues también verdad muchas bendiciones a todas esas personas doña Elizabeth también ahí doña Delmi también que medio me acuerdo o sea que miren la verdad la verdad escríbanme por favor para yo poderlos agregar otra vez y poderlos saludar porque la verdad que si se me olvida tengo una cabeza hueca no ¿quién dice? y pues a ver que se burlen de uno así como don René se burla usted de mí a mí todo se me olvida ahora yo creo que es verdad sí es que ya no está en la huele ya ya huelan malas no ya me bañé sí a ver pues sí entonces pues los vamos a ir dejando con este vídeo esperando que sea de su agrado bueno y también pidiendo disculpas antemano si he ofendido a alguien con esta plática que he tenido ¿verdad? porque pues si verdad uno a veces habla y no sabe cómo va a ofender a las personas pero usted le dijo sin querer queriendo pues sin querer queriendo así es de que sorry for you dijo habla inglés ahí don René me está enseñando ya y pues saludos especiales también ahí para don Albert que siempre veo yo que comenta en inglés ahí pero no sé quién es va y nunca me ha escribido tampoco pero me ha escrito ajá nunca me ha escrito también va pero allí todos los vídeos que yo hago en todos en todos los vídeos lo veo yo a él que hace uno o dos comentarios y pues siempre me escribe en inglés y pues como yo veo que siempre me pone allí un corazoncito o una manita o riéndose pues yo la verdad no sé si me pone comentarios buenos o comentarios malos así es de que la verdad yo siempre le doy un corazoncito a él porque no sé si me pone comentarios buenos o comentarios malos así es de que si me pone comentarios buenos ahí que ponga un comentario y que se ría para ver si es verdad que me entiende para ver si me entiende el español que yo hablo yo quiero saber si él me entiende el español que yo hablo o en realidad pone en inglés las cosas para que él escriba así en inglés los comentarios así es de que yo me voy yendo porque no va a la tarde saludos bendiciones especiales para todos que Dios me lo bendiga y nos vemos hasta pronto hasta pronto